Pum 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 pun pun class Estoy en pulianillas, haciéndome tres pagillas, con la moza del campo de aquí a lao y me he descontrolao A venido dasaco hasta aquí, y yo me voy y a morir Ahora voy a abrir la puerta Golda, pa' que entre el dasaco 94, y hablemos de Albertico y sus aceitunas Mientras tanto la BK y Alex se envían, pa' la carne encarnar, y Albert jugando put por la vicera era que me lleva Eta siempre gritan Dillo con sus screamers, to' wapos en Yamada y nosotros gral cutillas cheese E que dives tu cabrón, el albertico déjalo, el hijo puta disfruta jugandío, matandío empugó el folao da igual, el pum put la te ade y tu dime que ades Yo, como macarrones con atún, a ver que dices Hostia dio los macarrones suapos uajajaja, el poseico te ha dicho macarrones Yo te dio almendras, valeas por mi, me subí al árbol y el poseico viendo a ver que hay o she's dead, amarte tu quien eres pa decirle alio al poseico Yo soy la muerte jajajajajajajajajajajajaja y os voy a matar por ser unos sirverguendas suapos, ya hemos preparado la ermita así que vosotros cagal Hostia la hemos callado Joseico, ahora que vamos a hacer Prepara la pierna pa matal Que a mi no me la grabas mas